El convenio este enmarca trabajo en conjunto entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Agronomía Veterinaria, especialmente muchos desarrollos que por parte de la Facultad de Ingeniería hacemos aplicado al agro, a la industria. Desarrollo de sistemas electrónicos, software, hardware implementado, o sea, tenemos un par de protocolos que han salido, algunos proyectos PPI de extensión, en donde también colaboran chicos, alumnos, becarios, alumnos, entonces aplican conocimientos de materias directamente en alguna aplicación puntual de la industria y no queda solamente el contenido teórico en las materias, sino que buscamos una aplicación desde el punto de vista práctica. Hay una demanda cada vez mayor de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción. Exacto, cada vez que avanza más la tecnología se producen muchos desarrollos y especialmente el agro cada día está más tecnificado, no solo el agro, o sea, con este avance de tecnologías, tanto en electrónica, inteligencia artificial, procesamiento de datos, ambas carreras o muchas carreras están todas interconectadas. Entonces, ahí encontramos justo nuestro vínculo, nuestra aplicación por parte de Ingeniería. ¿Y qué beneficios va a traer este acuerdo para ambas facultades? Beneficio con respecto a algunos proyectos que se están ejecutando, proyectos PPI de extensión y directamente participación de alumnos y becarios haciendo trabajos puntuales a la industria. Y en caso de agronomía, aprovecharían cierta tecnología que nosotros desarrollamos para mejorar algunos procesos o estudiar ciertos casos de uso. Bueno, esto también va a ayudar a que los estudiantes complementen su formación y se vayan preparando para el mundo laboral, porque siempre las áreas son transversales, ¿no? Totalmente, porque la carrera nuestra tiene un área específica que es de sistemas embebidos, que es desarrollo de electrónica aplicada, básicamente, y con software. Entonces, es una de las áreas de un fuerte o una posible salida laboral con respecto a los chicos. Entonces, básicamente se están formando en esa área.